Urge una reforma fiscal en Euskadi y es lo que exige el momento de crisis económica que vivimos. Una nueva fiscalidad que garantice el sostenimiento de los servicios básicos y el impulso de la actividad económica. Ya sé que hay quien no quiere hablar de estas cosas y ayer lo vimos aquí, en esta misma Cámara. Pero yo seguiré insistiendo una y otra vez que urge una reforma del sistema fiscal vasco, que se haga sin penalizar el crecimiento económico y sin crear desventajas competitivas con nuestro entorno. Pero hay que hacerlo por varios motivos y el primero es la percepción de que nuestro sistema fiscal es cada vez menos equitativo. Durante el Pleno de Control de hoy también se ha destacado la necesidad de acometer reformas en forma de ajuste en la administración pública. A sus trabajadores se les pide un sacrificio, sí, pero tan solo para el 2012, una excepción para una circunstancia de emergencia. Es obligado, obligado el ajuste, la contención del gasto. Y estas medidas que hemos presentado supondrían, en caso de aplicarse en su totalidad, un ahorro superior a los 100 millones de euros en el capítulo 1. Porque usted dice, claro, el Gobierno también puede generar empleo. ¿Con qué recursos? Estas medidas que hemos puesto encima de la mesa de negociación, porque nosotros buscamos el acuerdo, exigen un sacrificio a nuestros empleados públicos. Sin duda, son medidas que se refieren a expectativas de derechos y además son medidas excepcionales, con una vigencia de un único año, el 2012. No son, para toda la vida, medidas excepcionales para situaciones de emergencia, de crisis enorme, como las que estamos sufriendo en toda la Unión Europea, salvo, le diré, en el caso de la lucha contra el asentismo, que me parece que no es sostenible ni en casos de emergencia ni en cualquier otro momento. Gracias por ver el video.